Casi 50 pilotos participaron este domingo en la ruta de convivencia con la que el Motoclub La Alternativa puso punto y final a la temporada 2023-2024. Se trataba de reunir a socios y amigos de fuera de San Roque en una actividad que discurrió por Sierra del Arca y que tuvo como colofón un almuerzo en el cortijo La Doctora. El presidente del Motoclub La Alternativa, Raúl Gómez, explicó algunos detalles de esta convivencia. Pues nada, esto es como todos los años el cierre de temporada y hacemos la quedada todos los años con los socios del club y gente que viene invitada de otras localidades y aquí con los niños preparando ya la terminación de temporada. Tiene una ruta dividida en dos grupos, el primer grupo que es de la gente que está más, digamos la gente más en forma tal y cual y después había otra ruta que ha sido más tranquila de gente que, de gente aficionada. Esta actividad contó con la colaboración del propietario de La Doctora, el maestro Miguel Mateo Miguelín, así como de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque que dirige la edil Mónica Córdoba.